Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó y a mí canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá y tiraré semillas a la tierra. Semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien lo voy echando de mí para afuera. En el Instituto de la Románica lo que hemos hecho ha sido un grupo entre nosotros. Hemos ido allí a un lugar de la Románica. Había un espacio donde no había vida vegetal ni nada. Y lo que hemos hecho ha sido darle vida, darle color y para que tenga el Instituto de la Románica un espacio en el que puedan trabajar ellos y acabarlos. Hemos plantado, hemos segado, hemos sabonado y plantado un huerto. Y también hemos cambiado las instalaciones del agua. Le hemos dado una nueva cara y hemos hecho unos maceteros con ladrillos. Hemos puesto un sitio para los alumnos, etc. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. ¡Gracias!